Buenas tardes, iniciamos con la información a las afueras del municipio de Ocaña, un intento al parecer de secuestro fue frustrado, momentos en que hombres armados en motocicletas interceptaron el vehículo donde se movilizaba el hijo de un reconocido médico de esta localidad. Pues este hecho ocurrió en la vía que de Ocaña comunicaba con el corregimiento de la ermita y la posible víctima al ver los hechos descendió de este vehículo hasta llegar a las instalaciones del batallón Santander. El caso a esta hora con Jesús Zúñiga. Gracias compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues este presunto intento de secuestro se registró a las afueras del municipio de Ocaña en cercanías al batallón Santander. El hijo de un reconocido médico de esta ciudad al parecer iba en su vehículo cuando fue interceptado por hombres en motocicleta quienes lo obligaron a descender del vehículo y este huyó del lugar. Continúan los hechos de alteración del orden público en Ocaña y la provincia. En las últimas horas un presunto secuestro fue frustrado en la vía al batallón Santander de Ocaña cuando hombres en motocicleta intentaron detener el vehículo donde se movilizaba el hijo de un reconocido médico de Ocaña y este al ver los hechos huyó del lugar y llegó hasta el batallón Santander librándose del hecho. Bueno, esa es una actividad que estamos coordinando igualmente con nuestro ejército nacional. Estamos en la recolección de elementos materiales probatorios que nos permitan a nosotros comprender bien toda la situación de acuerdo a lo que ha manifestado la persona que fue posiblemente o presuntamente víctima de este hecho. Afortunadamente no tenemos un hecho que lamentar en este momento, pero estamos adelantando con nuestro gaula, tanto militar como policial, todas las indagaciones para poder esclarecer. Y si existen responsabilidades penales, entrar a judicializar y capturar. Han indicado las autoridades que en operaciones conjuntas entre las fuerzas militares trabajarán por la seguridad de la región. Es importante adelantar y seguir adelantando los controles que se vienen realizando en coordinación con nuestro ejército nacional igualmente, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y decirles igualmente que tenemos un plan diseñado para atender las contingencias en coordinación con la alcaldía municipal, con la Secretaría de Gobierno, con Ejército Nacional igualmente. Esperan las comunidades que sea mayor la presencia de la fuerza pública en la región en esta temporada de fin y comienzo de año para que se pueda brindar seguridad y tranquilidad ciudadana. Continuaremos atentos a este y toda la información que surge desde la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña. Con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga, muy buenas tardes.